Hello mis hermosas, bienvenidas a un nuevo video y este video va a ser el de fin de año, bienvenidas y pues bueno, aquí venimos en el carro, estamos a punto de salir de la ciudad, nada más que hay mucho tráfico está súper lleno de tráfico aquí, horrible y se preguntarán por qué vamos a salir de la ciudad o bueno, a lo mejor en la miniatura ya lo vieron y lo que pasa es que vamos a pasar, derecho a pasar fin de año en Guamuchil con mi tío Alonso lo vimos la vez pasada cuando fuimos al rancho, ¿se acuerdan? pero no grabé cuando estábamos ahí con él y nos invitó, no, ya es Nino del Sullivan y nos invitó a pasar fin de año allá con ellos así que pues bueno, decidimos venir, aquí viene mi yaya también, miren mi yaya muy presente como siempre viene Max y Kailani viene dormida y pues vamos a pasar un fin de año distinto oigan, y si ya tienen tiempo también viendo los videos saben que se supone que Navidad la pasamos con mi familia y fin de año con la familia de mi esposo pero este año no se va a poder saluda porque luego dicen que eres Margaret hola, ¿cómo están? de todas maneras es Margaret les decía chicas, no vamos a poder ir a Monclova este año porque la delincuencia está horrible y de aquí a Monclova no hay problema de aquí de Sinaloa a Monclova no hay ningún problema el problema es cuando vamos de Monclova a Aguascalientes a fuerzas, o sea, no hay manera de pasar por otra parte bueno, creo que sí, pero tenemos que rodear mucho y tenemos que pasar por Zacatecas entonces ahorita Zacatecas está muy, muy complicada la situación si no son de aquí de México Zacatecas es un estado por el cual tenemos que pasar porque colinda con Aguascalientes y están quitando carros, desapareciendo personas o sea, no les basta simplemente con robarte lo que tienes sino que están desapareciendo personas y pues bueno, no nos queremos arriesgar y por eso decidimos este año no viajar a Monclova más que nada por el regreso a Aguascalientes y pues bueno chicas, acompáñennos a nuestro día bueno, a nuestros días porque vamos a pasar el día de hoy y el día de mañana también mañana nos regresamos en la tarde yo creo y pues bueno, vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! Oigan, ya venimos llegando aquí a la casa de mi tío Alonso, ahí nos están esperando ya, ay Dios miren ah no, ya no se ve mi tío, se hizo la sombra es que está bien fuerte el sol ahí viene, miren, miren él es mi tío Alonso, ahorita se los presento bien Oigan, ya estamos aquí abajo, ya tiene un ratito que llegamos ya está, medio decoramos aquí Carmen, Alicia y yo miren, pusimos esto en la pared de Feliz Año Nuevo, aquí está Rolando con Max, ahí anda Kailani, mi tío Alonso mi Yaya y Carmen, Alicia y mi tía Norma andan allá adentro en la cocina ahorita que salga se las voy a enseñar, para que la conozcan Kailani anda bien contenta porque anda libre miren que rico vamos a comer bistec con garbanzo verde los que son de rancho entenderán ¡Gracias! 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 hermosas y ni siquiera les he presentado aquí a mi tía y a carmen alicia nada más les dije que al rato se las iba a enseñar y miren aquí están ella es carmen alicia aunque se tape la cara ya salió como mil veces en el vídeo y ni cuenta se dijo y ella es mi tía norma aquí está mi ya ya muy elegante y en joyada rolando está aprendiendo el carbón desde hace como tres horas aquí está max el bailador y mi tío anda hablando por teléfono y vamos a hacer una carne asada no pierdas el vino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó no pierdas el vino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó no no y no no Hola chicas, buenos días. Nos acabamos de levantar, como pueden ver mi cara. Y anoche me lavé la cara, pero este delineador es indeleble y por más que me tallé no me lo pude quitar. Y bueno, ahorita anda aquí mi tío queriendo piscar garbanzo. Miren, es el garbanzo o las guasanas en Aguascalientes, así le llaman. Es garbanzo tiernito, que, miren, se abre esta como bolsita de aquí. Y, ay Dios, lo partí, pero salen así, son garbanzos tiernos. Y saben, muy ricos guisados o cocidos. Oigan hermosas, ya nos vamos a ir de aquí de Guamuchil. Ya estamos al día primero, son ahorita casi las, como qué, tres y media de la tarde más o menos. Y ya, ya nos vamos. Quiero que vean mi tío Alonso cómo nos lleva todos cargados. Bien rico, miren. Con garbanzito verde, garbanzito seco para los caldos, frijol, viejitas para el camino. Bueno, de todo nos dieron aquí. La verdad nos la pasamos bien, bien a gusto. Nos dormimos como a las cuatro de la mañana y en la mañana comimos huevos con garbanzo. Nunca los había probado y están bien buenos, bien, bien ricos. Oigan, y ayer ya ni les enseñé bien quién era Carmen Alicia, porque le dio vergüenza y se estaba tapando. Pero miren, aquí está Carmen Alicia con Mauricio, que es hijo de mi tío Eden Mauricio y ella es hija de mi tío Alonso y de mi tía Norma que ya se las presenté también ayer. Y pues aquí andan jugando y haciendo desorden. Aquí está mi Yaya también, ando muy guapa. Yaya, súbete eso. Ya tienes permiso para que te pintes. ¡Anda! Y se enoja, se enoja tu mamá y tu papá. ¿Qué le hacen a nosotros? Ya puede, tú que le puedes pintar. No tiene caso. No le quites los justos. Ándale, Yaya, ya vas a salir en el YouTube también diciendo eso. De alcahueta la Yaya. Dándole permiso. Es la juventud, que disfrute la juventud. ¡Adiós! Gracias. ¡Adiós, Kailani! ¡Adiós! Muy buenas tardes, mis hermosas. Ya no les había grabado nada. Ya estamos a 3 de enero. Y apenas empecé a grabarles otra vez. Para complementar el video de fin de año con un poquito más de lo que andamos haciendo aquí en Culiacán. Porque ya falta muy poquito para que nos vayamos a Aguascalientes. Y pues bueno, el día de hoy, ahorita son las 12 de mediodía y vamos a casa de mi tío Héctor a entregarle unas cositas. Bueno, un poquito de garbanzo que le mandó mi tío Alonso para dárselo porque no se lo habíamos podido entregar porque mi tío andaba en Torreón visitando a mi primo y apenas llegó hoy en la mañana. Así que ahorita vamos a dejárselo de pasadita y después de eso, los planes es ir al zoológico. Pero antes, aquí mi amorcito Margaret se quiere arreglar su barba porque ya la trae un poquito larga y no le gusta. Y pues vamos a ver a dónde llegamos a que se la arreglen, chicas. Porque pues se la quiere... Pues quiere que se la arreglen, que se la recorten. Y bueno, vamos a... Acompáñennos, más bien. Oigan, ya andamos aquí en el zoológico de Culiacán. Acabamos de llegar y vamos entrando. Aquí están los cocodrilos y las tortugas. A ver si se alcanza a ver el cocodrilo. Yo creo que anda... Está sumergido porque no lo veo. Está acá uno. Ah, wow, aquí está. No lo había visto. Miren. Ay, está súper grande. Está gigantesco. No los había visto. Maxwell que me dijo. No, hombre, qué miedo. Miren. Aquí en la cámara no se ven las dimensiones, pero está gigantesco. ¡Guau! Qué miedo. Casi me salto. Oigan, vamos a entrar aquí donde están todas las aves como en una jaula gigante. Está súper bonito. Se siente... Como que en las partes hundidas. Acá estamos. Mira, Lorenzo. Sí. Como dice. Si te las dos son las guacamayas, reglas para la intervención. Solo consumen... Pero niña. Estas sí son guacamayas. ¡Mira, princesa! ¡Qué grandosa! Te habla, Rolando. ¿Qué estás haciendo? Mira. ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué bonito! Tienes que dejar... ¡Hola! ¡Hola! ¡Otra! ¡Otra! ¡Sí! No hacen nada. No te le acerques nada más. Se tiene que hacer parte de ellas. ¡Ay, qué bonita! ¿Mamá, me hizo poco? Sí. ¡Mira, princesa! ¡Ay, mira! Es un Lorenzo grandote. ¡Mira! ¡Ay, yo te da! ¡Qué bonito! ¡Casi un niño, no es un niño. Hay solo un secreto. ¡No es un secreto! ¡Mira! ¡A ver! ¡Dale, tú! Lorenzo estaría bien feliz. ¡Ay, qué! ¡Ay, no quiero darte comerado! ¡Mira, papi! ¡Ay, no quiero darte comerado! ¡Mira, papi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oigan, en esta jaula están los lemur, que son los que salen en la película de Madagascar. Miren qué bonitos. Ahí están, miren, son ellos. Lemur cola anillada. Pero están hechos bolita y como que están tirando hueva. Miren, ¡ay, tienen bebés! ¡Qué bonitos! Tienen bebés, por eso están hechos bolita. Tienen a sus bebés ahí en la pancita, ¿sí los ven? ¡Qué hermosos! Miren. Miren, aquí están estos como changuitos o qué son. Macaco de no sé qué. ¡Hola! Está esperando para que le den de comer algo. Mira. ¡Kailani! Miren, aquí están las hienas que salían en la película del Rey León. Estas. Ahí están adentro. Las risueñas. No, están tirando hueva. Y por acá está, ¿qué es esto? ¿Un leopardo? No, es un tigre. Digo, es una pantera. O es una pantera. Es leopardo. Ahí está acostado. Miren, este no sé si sea leopardo o pantera o qué será. Algunos leopardos son así. Mamá, mira. ¡Uy! Tienen piscina de lobo. Sí. ¡Puma! ¡Puma! ¡Pum! ¡Pum! Miren, aquí está una leona. ¡Oh! Se ven tan chiquitos aquí en la cámara, pero los vieran en persona. ¡Oh! Oigan, y por este lado están los chimpancés. Chimpancés. Miren, ahí están. ¡Chimpancés! Aquí estos están expulgándose. Bueno, miren, ahí viene uno. Ahí viene uno, vean. ¡Hola! ¡Mira, Kailani! ¡Kailani! ¡Mira! ¡Mira! Mira, acá en la bolsa rosita. Está esperando que le den de comer algo. ¡Kailani! ¿Qué es? ¡Un chimpancé! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ya van a venirse todos! Ten cuidado, porque te jala la mano, ¿eh? Ten cuidado. No alcanzas. No, Max, no alcanzas, no. ¡Miren! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Otra vez, bravo! ¡Bravo! Ven, ven, ven. Ven. ¡Miren! Miren, ahí viene otro. Ya vio que aquí está lo bueno. Mira, ese está bien viejito. Parece del planeta de los simios. Mira. ¡Ándale! Amor, dale al viejito. ¡Bravo! ¡Mira! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Ya, ya. Para las girafas. ¡Ándale! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Le dio miedo. Quiere más, quiere más. Una más. Una y ya. Una y ya. Mira el otro. ¡Ah, tú también haces eso! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡No, no quiere bravo! Uy, sigue haciendo como peditos. No, no tienen fin. Y por acá nos está esperando otro, miren. No sé si él coma eso. Me imagino que sí, solo una. Porque luego no va a quedar para las jirafas. Es que traje zanahorias picadas para darles a las jirafas. Pero todos quieren. Mira, mira. Está deseoso. Ahí viene. Rapidito. ¡Mmm! ¡Bravo! No, él no hace bravo. Sí le gustó. Hasta la está saboreando. Sí. Mira, Kailani. Mira. Como que le dan miedo. No sabe qué hacer. Por aquí está el león, chicas. Pero está dormido. Miren. Ahí lo alcanzan a ver. Está dormidito. Miren quiénes están aquí. Los monos araña. ¡Hola! ¡Ay, cochino! Mira. Kailani, ¿qué está haciendo? Mira. ¡Mira! ¿Qué, mi amor? Dale una zanahoria. Nada más una. Qué rico de saber. Mira, mira. Ya está viendo que ya le vas a dar. Una nada más. Dale a los dos. A los dos. No te vayas a agarrar la mano, ¿eh? Porque esto sí te... Mira. Valiendo queso. Se vinieron todos. ¡Ay, amor! Esa tiene un bebé. Miren, tiene un bebé. ¡Qué bonita. ¡Qué bonita! ¡Ay, miren! Está pegada. Miren el oso. ¡Miren el oso! Ahora vamos aquí con las jirafas. Ahora vamos aquí con las jirafas. De hecho... ¡Miren el oso. ¡Miren! Hay un alce o no sé qué será. Miren el oso. A ver. Vamos a ver qué hay por acá. ¡Oh, un camello! Qué bonito Mira, qué bonito Qué bonito Se llama antílope black blue Antílope Una llama, que no me vaya a escupir Estas te escupen Mira, qué bonita Vean la jirafa Es un Cochí jabalí Cerdo jabalí Mira la jirafota Ahí viene, amor Mira Qué bonita Está gigante Es bebé Miren, un ciervo así marrón Qué bonito Debe estar un poco sucio Ahí van para arriba Ya nos vamos a subir Les voy a dar zanahoria a las jirafas Miren Notif ukase Apenas Es b resilientes An 키 Esto Te ve Tira 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 Ahora Max y Kailani le van a dar Ahí está Max ¡Miren! ¡Ay, qué bonitos! Miren, acá está la bebé Miren qué bonito Oigan, aquí está el hipopótamo, pero no se ve Es que está abajo del agua nada más Y duran mucho tiempo aquí abajo del agua, miren, ahí se ve su espalda Pero a ver si sale, que no creo Aquí parece que está una avestruz chiquita Y esas son vacas Miren, parecen vacas o no sé qué serán Ni se ven Pero miren, acá están estas, creo que sí son avestruces Sabe, no, no, no dice bien Pero miren ¿Qué dice? Dice que es una... ¿Qué es qué? Está borrado el nombre Ay, Ani, les dije, pero Rolando sí se alcanzó a recortar la barba Voltea, amor, para que vean cuántos años te rejuveneciste Ay, no No, no, tolerenlo Y Kailani agarrándose su chongo, como siempre Y Max, aquí está, voltea tesoro Viendo las avestruces o no sé qué serán Creo que no son avestruces porque están más chiquitas, chaparritas Son como las que salían en el Rey León Miren, tiene pelo como en la nuca Están bien chistosas No sé qué serán Miren, estos parecen un hamster gigante Órale Vente, mi amor Y por aquí está Este hamster con conejo Gigante también Hamster conejo A ver si lo alcanzan a ver Pero aquí está un búho Y está bien bonito Pero la cámara no se distingue muy bien Oigan, ya salimos del zoológico Y venimos caminando por aquí Por la orilla del río Culiacán Y hay áreas recreativas Vamos a cruzar por aquí por un puente Miren, está este Por acá es, amor Por aquel Aquí vienen mis niños Nos vemos la próxima ¡Adiós! Miren chicas, este es el río Culiacán y atraviesa toda la ciudad. Hay muchos puentes para cruzar este río, ya sea por puentes para carros y también peatonales, porque como les digo, pasa por toda la ciudad. Vean qué bonito. Aquí vienen los portugues. Miren, todo esto está lleno de juegos, toda la orilla del río. Ahí donde están los árboles, a un lado ya está el río, pero está todo muy bonito aquí y tienen caminito de pavimento para las bicicletas, carriolas, todo. ¡Vente, hijo! Está muy bonito aquí. Miren, aquí hay juegos. Para los niños. Nada más que sí, hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, aquí está el río ya. Esto es la orilla del río. Max, vente, hijo. Píncipeza, está sucio, mamá. Está sucio. Chicos, quería decirles que cuando me estaban viendo allá, no podía porque me habían ido a las alturas. Y acabé, está como empinado, que siento que tampoco se me va a caer en boca. Pero no te caes. ¡Córrele, princesa! ¿Ven? Mira. Hermosas, ando bien cansada. Nos venimos hasta Forum. Las que son de Culiacán saben dónde está el zoológico y dónde está Forum. Caminamos bastantito y andamos aquí en el baño. Tenía muchas ganas de hacer pipí, así que nos venimos. Rolando nos está esperando ahí abajo. Y pues no sé, vamos a ver qué más hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, y ya hace un ratito que llegamos aquí a la casa. Ya cenaron todos. Aquí están en la sala. En el piso Cailani, en el piso Max. Rolando en la sala. Y antes de terminar el video, les quiero enseñar un nuevo integrante de nuestra familia que no les habíamos enseñado. Ven. Miren. Él es Lorenzo. Es nuestro nuevo integrante de la familia. Diles, hola, Lorenzo. ¡Hola! ¡Hola, Lorenzo! Lorenzo. Es un loro, pero todavía no habla. Cuando veníamos de Mazatlán para Culiacán. Hermosa, sí les decía que cuando veníamos de Mazatlán a Culiacán, en el crucero de El Salado, creo que fue, no recuerdo bien exactamente dónde, estaban vendiendo a Lorenzo. Y desde hace mucho tiempo, Rolando y yo, bueno, más bien yo estaba diciéndole a mi esposo que yo quería tener un loro, una guacamaya, algo así. Y, pero, pues, por una u otra cosa, nunca se nos había hecho. Y, pues, tuvimos la oportunidad y, pues, bueno, lo hicimos. Y, pues, tenemos un nuevo integrante de nuestra familia. Esa jaula que vieron ustedes ahorita es provisional. Es nada más para poder hacer el traslado de aquí de Culiacán a Aguascalientes. Llegando a Aguascalientes le vamos a comprar una jaula más grande. Y la verdad es que Lorenzo es muy, muy dócil. Lorenzo le puso ese nombre Max, ¿eh? No piensen que nosotros. Y les digo que es muy dócil, le hago cariño si se emociona y empieza a gritar y luego se acuesta para que le sobes la pancita como si fuera un perrito. Es un loro muy, muy, muy dócil, no es agresivo. Entonces, quisiera enseñarlo a que ande, o sea, poder sacarlo de su jaula y que ande libre por nuestra casa. Vamos a ver si podemos lograrlo. Y, pues, bueno, chicas, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Ya es de los últimos videos que grabamos aquí en Culiacán porque ya casito nos vamos. Y, pues, bueno, espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todas y cada una de ustedes y muchas gracias por apoyarme. Nos vemos en un próximo video y no crean que no leo sus comentarios. Todos y cada uno de sus comentarios los leo, aunque me tarde un poquito en contestar porque cuando no ando haciendo una cosa ando haciendo otra. Pero a mí me da muchísimo gusto ver todos los comentarios tan bonitos que nos dejan. Y, pues, bueno, chicas, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!